Y muy buena gente hermosa, bellísima, preciosa, grande escultura de YouTube Estamos aquí con un nuevo video de Cut, como vayan, estamos con esta clase que a ustedes les van a encantar Esta clase está muy buena, comparada casi similar a como la segunda que había hecho anteriormente Esta arma de la AFM-10, esta arma está muy buena, tiene un buen daño, tiene un retroceso decente Tiene buena movilidad y también la cantidad de movición que tiene es excelente A ustedes les van a encantar, como siempre dije, vamos a ver Voy a enseñarles las clases de esta arma que a algunos de ustedes les van a encantar Y si no les gusta, pues, pues, largo de aquí Bueno, estas son las clases, esto es lo que ya tiene este caminador, tiene esto, este para mayor velocidad, etc Bueno, esta es la clase, está muy chetada, ahí se le está en una partida con la, como siempre yo, probando la arma para ver qué tal Estaba probándola y me gustó bastante, hace buen daño, como siempre, esta arma no defensa bastante Aunque, no sé, casi no la he visto mucho, he visto más lo que son sus fusiles Y a quien no va a agarrar una se un fusil, si es una arma que mata, mata, mata rápido Tipo la Fenex, la, la, este, o Holder, no sé cuándo se llama, que ahorita voy a subir una clase Lo pago, pasa mañana, o mañana depende de la ocasión O si la Fenex, que esta arrasando el mercado, para decirla así Y la Kukunwen que esta arma ya salió bastante tiempo siendo potente, a no se le pierde lo que es el daño Hay gente pro todavía con esta arma Bueno, aquí voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado y como siempre he dicho Suscribanse al canal, dejen su grandioso like que no va para mas Y como siempre a sus redes sociales, denle a la campanita para que les esten llegando mas notificaciones de mis videos A ver si, espero que les haya gustado, suscribanse al canal, de like, comenten si les guste el video o no Y bueno, como siempre he dicho, chao, adiós